En otro acto de inseguridad, los delincuentes se llevan hasta las campanas de las viviendas ubicadas en la colonia Sente. Observe usted. Los delincuentes siguen haciendo de las suyas, afectando el patrimonio de los poblanos. Cada vez se las ingenian más para llevarse hasta Campanas. Para muestra, observe a este sujeto. Ocurrió en la colonia Sente, ubicada al sur de la capital poblana. Una cámara de vigilancia captó el momento en el que este ladrón, sin ningún tipo de vergüenza, sube a una reja para alcanzar una campana colocada en uno de los muros. En dos intentos, alcanza su objetivo. Sin ningún esfuerzo, desprende la campana y desciende de la reja para darse a la fuga. Vecinos de la colonia Sente piden estar atentos para ubicar al sujeto, ya que en la zona es frecuente el robo de autopartes, tuberías y hasta mobiliario. ¡Suscríbete al canal!